Este menor que usted, la que reconoce, con su forma de actuar, me va a enloquecer, la tengo en mi soñar, acaricio su vez, le quiero confesar. Ay, hoy, no me importa que usted sea mayor que yo, hoy la quiero en mi cama, pido manita el juez de mi intención, es que no aguanto la gana, por eso he venido a decírselo, que hoy la quiero en mi cama, si no está en mi puerta yo dímelo, es que no aguanto la gana, dame un chance. Ay, hoy, no me importa que usted sea mayor que yo, hoy la quiero en mi cama, pido manita el juez de 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 mi cama, pido manita Dime, mira, que me pego, pero no sé nada. Dime por qué, por qué. Hace que la flor en la polea, su carro en la polea. Y, uh, uh, ella se come la orea. Llega para la disco y todo el mundo la loquea. Julea, muere un beso y se toquea. Queso, beso, con que se come con queso. En los procesos suelta de esos palos fresos. Tú sabes que acá conmigo tiene peso. El perro quiere un peso, avanza de mi peso. Y no sé que de la noche que tú eres tremenda gasta. Con bata, doña, con bata, hey. Avanza, póngase la bata. Dejémosle a telota, te voy a dejo en la culota y... No me importa que usted sea mayor que yo. Hoy la quiero en mi cama. Y no me intervuelte mi intención. Es que no aguanto las ganas. Por eso he venido a decírselo. Que hoy la quiero en mi cama. Si no está dispuesta, ya dímelo. Es que no aguanto las ganas. Yo soy un tigre. Por lear no miras el calibre. Prueba del menú y de con melice. Soy fuego en el caribe. No hay que las apariencias no te engañen. Y permita que la gente te cisane. ¡Azota! Porque tengo el estilo que es cariño. Que calle este fabulario. La gatita me mira a fascinar. A la vez se pone media guillada. Se la cuenta de lo que es un cariño. Yo creo que yo tengo la capacidad. Como me requiere sin un salín, ser mediario. El chico sabe. El tiempo lo que hace. El tiempo que separe. Los niños de los hombres. El chico sabe. El tiempo lo que hace. El tiempo que separe. Calma los colores. ¡Azota! Porque tengo el estilo que es cariño. Que calle este fabulario. La gatita me mira a fascinar. A la vez se pone media guillada. Se la cuenta de lo que es un cariño. Yo creo que yo tengo la capacidad. Como me requiere sin un salín, ser mediario. Dame un chance. Dale cuarentona. Con tu corta y roncona. Suena la campana. Que ya visito la lona juguetona. Como en la capa me arrincona. Que ella tiene veinte. Pero se parece a suena malandrona. Con esa corta y embulona. Traiga baila linda. Y si baila con la mona guapetona. Y si tu gato te trajona. Quítate el guillete. Dile que tú te cojona. 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 W el sobreviviente. Daddy Yankee. Jamel. Jamel. You know what we do, man. We ready. Y el gato Rant. Má flow. Dos. Héctor el bambino. Héctor el bambino. Wisin y Gander. Tony Tutu. Representando. Un gusto en mala historia. El más flogó. ¿Entiendes? Y más ningún otro disco. Lo único que te falta unir. Es a Bush y a Bill Nade. Jajajaja.